Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte, extraño tu mirada, extraño tus palabras, extraño tanto a ti. Con el corazón yo vengo a cantarte esto que siento yo. Hace latir mi corazón, yo siempre voy a amarte. Estoy aquí, escúchame, yo necesito verte. Mira mi corazón, no llora no tenerte. Yo sé muy bien que ya no habrá alguien a quien quererte. Porque mi corazón a ti te pertenece. Escucha. Yo vengo a cantarte esto que siento yo. Hace latir mi corazón, yo siempre voy a amarte. Estoy aquí, escúchame, yo necesito verte. Mira mi corazón, no llora no tenerte. Yo sé muy bien que ya no habrá alguien a quien quererte. Donde mi corazón, no llora no tenerte. Donde mi corazón, a ti te pertenece. Estoy aquí, escúchame, yo necesito verte. Mira mi corazón, mira mi corazón, no llora no tenerte. Me pongo de pie y me quito el sombrero. Oigan pues... Disculpenme, es que son muchos, mi Fer. ¿Cuántas personas están compuestas esta ronda ya? ¿De cuántas personas? Somos 18 personas. 18, Dios mío. Somos 18 personas y ahorita pues los que venimos nada más somos los que pudimos venir. Oye, pero yo no sabía que invitaron también a Jacob de Crepúsculo. También, verdad. Qué bonito de nada. Foto y todo, puro artista y demás. Aguas que en las noches abuya, ¿verdad? Ah, amor, no, pues quién sabe. Ah, no, no. Abuya del canto, del canto, del canto. No crean otra cosa. Oye, pero además muy inspirado así con el poema. Además te juego una reta. Ven para acá, compadre. Ven para acá. ¡Ay, Saltillo versus la ronda inolvidable! Mira, ahí te va. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pero poemas, mi Fer. Sí. Bueno, a ti ya te escuchamos. Entonces vamos nosotros los locales. Ahí va. Fíjate, de mi ronco pecho. ¿En qué cámara estoy? Y además tenemos que agarrar el micro, porque sin el micro pues es diferente. Mira, ahí te va. Ágale como que le tocan, como que le tocan. Un, dos, tres. Cuando, cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo yo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, eh? Me convence. Inspiración así que me vino, no sé de dónde, no sé de dónde. Échale, hermano. A ver. Vamos con la siguiente. Es que no importa tampoco lo que digas, sino cómo lo digas. ¡Ay! La labia, la labia. Mira, no lo vamos a leer de ningún lado, no crean que... No. Mira. Hay de écharle. El exceso de velocidad con el que manejaba provocó a un joven perdiera el control de su vehículo. Estallándose. Está leyendo las noticias. Así es. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Oigan, sabemos que de pronto aquí en Saltillo las rondallas son emblemáticas y es algo muy icónico y que sabemos que también queremos rescatar porque es algo muy... Híjole, que nos llegue al corazón y que podemos dedicar. Además, el que no ha llevado rondalla, el que no ha llevado serenata con rondalla, no es de Saltillo. Así que todos aplicar, la verdad. Se quedan con nosotros, chicos. Gracias. Se quedan con nosotros el resto del programa y continuamos con más. ¿A dónde nos vamos, Daiba? ¿Nos vamos a un pequeño corte comercial, mi Fer? No, vamos a regresar con más de Hoy Saltillo, especialmente con los espectáculos con mi Laurita. A ver qué nos tiene. Venga.